Continuamos acompañándoles en esta jornada de martes, cuando pasan dos minutos de la una en punto de la tarde y arrancamos nuestra sección con estilo propio. Lo hacemos como cada semana con un grupo de música cántabro de la mano de nuestra compañera Elsa González. Muy buenos días Elsa. Buenos días. Bienvenida a un martes más. Hoy quién te acompaña. Hoy tengo conmigo, bueno con nosotras, a Buenrollaso. Es un grupo que se inicia en el 2015 y es un grupo de versiones divertidísimas. Bueno, son Alberto y Pablo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Teclado y batería. Y batería, perdón. No, pues nada. Del grupo sois seis integrantes. Eso es. Hay que decir que sois hermanos. Eso es. Y que no sois los únicos hermanos del grupo. Eso es, los dos hermanos, eso es. Están también Cristian, bajista, y Borja, guitarrista. Y luego quedan Fran e Iñaki, que son los otros dos integrantes. Eso es. Andante y guitarristas. Bueno, es un grupo que os creáis en el 2015, como he dicho. Y eso es como un poco original, en el sentido que es un tema solidario, ¿no? Eso es, sí, sí. ¿Cómo va? ¿Cuéntas tú? Cuéntas, cuéntas. Pues nada, simplemente organizamos un evento benéfico en Bilbao, a través de un amigo mío que es Mago y demás. Porque yo vivo en Bilbao, de normal. Y nada, pues se nos quedaba un poco corto el evento y decidimos meter un poco de música y preparamos unas versiones entre Iñaki, Fran, Borja y Cristian, y yo. Y salió muy bien la cosa y decidimos seguir para adelante y así surgió el grupo, un poco como... Porque además que sois todos, sois integrantes del grupo, pero es que sois de la misma pandilla, con lo cual es genial y ensayar, ¿no? Sí, sí, sí. Nos conocemos hasta la vida, vamos, y ya hemos tenido todos varias bandas y tal, y al final nos hemos juntado. Bueno, decir que yo he entrado al último, con la banda, después ya de que el velano del 2015 ellos dieron conciertos y tal, muy bien. Dijiste, yo también quiero... Yo también quiero, hacía falta para varias canciones, porque antes era como un poco más... Más acústico, por así decir. Como una plaza de... Sí. Rora de acústico, sí. ¿Qué tipo de versiones hacéis? Pues hacemos un poco de todo, desde pop, rock, en inglés, en español, todas famosas más o menos. Pero cuéntame, por ejemplo... Pues, yo que sé, Bruno Mars, Farrell Williams, también M.Clan, tocamos de... hasta Rafael. Hasta Rafael. Hasta Rafael tocamos. O Los Beatles, o Escape, o ACDC, Mago de Oz. Bueno, se trata de hacer canciones que la gente también se sepa y le apetezca cantar o bailar. Eso es, y de que la gente se divierta, es sobre todo el objetivo principal. ¿Hay alguno que se encargue en concreto de hacer la selección para cada uno de los conciertos o no? Mira, buena pregunta. Pues, al principio era un poco... Sobre todo el cantante, ¿no? Mandaba ahí, porque al final el registro... Claro, o sea, el que más marca el patrón. Pero bueno, llegó este invierno y decidimos, bueno, pues vamos a hacer democráticamente, ¿no? Cada uno pone tantas y se escogen entre todos y las más votadas. Y así ha sido. Las que van, claro. Sí, sí. La última tanda de canciones, así hemos sacado. Ahora, bueno, el año pasado hice, no sé si ha sido el año pasado, igual ha sido en el 2015 también, el concierto con, hicisteis un concierto con David Cibera en los carnavales de Santoña. En los carnavales de Santoña. En los carnavales pasados. Ah, ha sido en los pasados. Que fue el primero, Alberto. Que fue el primero. Y este año también vais a dar, vais a hacer también teloneros o, bueno, o compartirse el escenario con los mojinos escocidos, que es que está genial. Sí, sí. Con Sevilla, a ver qué tal. Sí, sí. Hay entre bambarinas. Bueno, en Sevilla tiene que ser las risas. Es jugada de seguro. Si siempre lo es, allá donde le llevan. Sí, sí. Porque además, bueno, es un tío que mueve mucha gente, con lo cual... Eso es. Es una banda que le pega mucho más el estilo de los mojinos escocidos a buen rollazo que David Cibera, ¿no? Y nada, pues ahí vamos a estar otra vez este año en los carnavales. Fenomenal. Montando la fiesta, calentando el escenario para los mojinos. Fenomenal, fenomenal. A vosotros, para ser un grupo tan joven o tan reciente... Creación, sí. Sí. ¿Tenéis patrocinadores y todo? Sí, eso es. Este año empezamos ya a patrocinar. Vamos, nos empiezan a patrocinar y... Vamos, nos vamos a publicitar, pues, por ejemplo, ahora mismo, en eventos como este. Y empiezan a... Son tres pubs de Santoña los que nos empiezan a patrocinar. Así como principal está el nivel 10. Y luego está en la facultad y va a Ruta 66. Ah, es fenomenal. Porque muchas de las bandas que empiezan, o da igual que lleven años, lo que tienen problemas es a la hora de... Con el dinero, pues, ¿qué vamos a hacer unos carteres? Pues, como todo cuesta dinero, ¿no? Está fenomenal. Sí, eso es. Es un tomo de daca, ¿no? Ellos nos ofrece, nosotros le damos publicidad. Y vamos a hacer ahí una especie de... ¿Son psiquiátricos actualmente también soléis tocar o...? Sí, hemos tocado, hemos dado ya varios conciertos. Sí, sí. Y bueno, claro, con el dinero que sacamos, pues, vamos a hacer un vídeo promocional. Nos vale para pagar el local de ensayo. Para ir mejorando en todo, vamos. ¿Cómo os organizáis? Bueno, ahora hablamos... Vamos a ir primero con el vídeo promocional, que vais a aprovechar a hacerlo en el concierto de... De carnaval. El sábado carnaval, ¿no? El sábado 25, que no hemos dicho. El sábado 25. Uy, ya están ahí, ¿eh? Sí, sí, está ahí ya. Ya están ahí. Sí, 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 sí. Bueno, y me imagino que nerviosos no estáis, porque no sois nuevos en los escenarios. Bueno, vamos a estrenar un montón de canciones nuevas y al final parece que no, pero las nuevas no las tienes tan trilladas, por así decir, ¿no? Ya, ya. Pero... Pero una vez ya que das la primera nota... Sí, eso es. Da igual. Yo, vamos, yo siempre que subo al escenario y disfruto. No, nunca estoy nervioso. Bueno, de eso se trata. Oye, que siga así. Sí, sí. Oye, tenéis un momento vosotros en los conciertos, que no sé si lo hacéis en todos o de vez en cuando. Que os cambiéis los instrumentos. ¿Cómo es eso? O sea, me tiene loca. Sí, sí, pues llega un momento que decimos, bueno, ¿qué? Tocamos alguna otra y tal y suelen ser las de ACDC. Al final del concierto, sí. Pablo, que es el batería, sí. Pablo, que es el batería, cambia con el bajista en los instrumentos. Yo cojo la guitarra en la segunda voz de cada CD principal y tocamos ahí unas versiones. A ver, la gente tiene que alucinar, porque es lo que menos te esperas en un grupo, además. Sobre todo que es divertido para nosotros, ¿no? Porque cambias un poco el rol, estás dos horas haciendo lo mismo y al final pues cambias y te lo pasas bien. Vosotros, claro, que tocáis más de un instrumento, porque a veces hay músicos que solo tocan uno y ya está. Bueno, yo, en el caso de batería, es un poco más... Bueno, cuando tocas el bajo. Sí, pero vamos, es chapurreo como cualquier tipo, ¿sabes? Bueno, pero ellos sí, quien toca la guitarra pues toca teclado, toca bajo, ¿sabes? Ellos son un poco más polivalentes, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Oye, y el nombre de buen rollazo es un guiño que tenéis vosotros a otro grupo, ¿verdad? Sí, eso es a Ofunquillo, más o menos, que ellos siempre están en el buen rollazoillo y que son andaluces, ¿sabes? Sí. Y es un poco guiño a ese grupo, sí, sí, sí. Bueno, y yo creo que transmite también que el tipo de conciertos que damos siempre son de... Le gusta, vamos, a todo tipo de edades. Bueno, porque estáis, por lo que habéis dicho, lejéis canciones, cañeras de... Se sabe todo el mundo, con lo cual... Desde los 60 hasta 2017 estamos ahora, sí. Claro, también tocáis en bodas, eso ya significa mucho, porque en una boda traes un grupo que te divierta, el ambiente... Claro, porque es que no vas a poner a un grupo que nadie se sabe las canciones, lo que quieres es que la gente las cante todas. Eso es. Todas, todas. Y lo bueno es que siempre nos han llamado, no hemos tenido que buscar nunca un... Bueno, que así siga entonces. Que siga así. ¿Y ese éxito lo esperabais? El que no tengas, porque lo normal, cuando hablamos con muchos grupos que vienen aquí, lo difícil es buscar dónde tocar, encontrar sitios para que la gente te pueda ver. Ese éxito de no tener que llamar a ninguna puerta, ¿le esperabais? No, no, para nada. Joder, de hecho, hoy hemos tenido que decir lamentablemente que no podíamos ir a una de las bodas, por ejemplo. Que no... Sí. Porque está, yo no estoy yo, es que se me lo justo. Pero vamos, que es que nos siguen llamando. Nos van llamando, sí, poco a poco. También es cierto que es más fácil al hacer versiones, tocar en bodas o cosas así, es mucho más fácil que un grupo que hace, con todo el valor que tiene, todas sus propias canciones compuestas por ellos y demás. ¿Sois estrictos con las versiones? Sí. De momento no tenemos ninguna propia. Sí, 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 somos más fieles, ¿no? Sí, o sea, sí, exactamente. ¿Sois en el sentido de que esta canción es así y tal o de vez en cuando...? No, intentamos hacerla lo más fiel posible, sí. Vale. A la original. A alguna que igual hemos cambiado un poco, pero sí, normalmente solemos intentar hacerlo bastante fiel. Como además somos seis, podemos repartir las tareas de cada uno y intentar hacerlo parecido. De hecho, yo creo que ese es el valor que tiene, que le gusta a la gente, porque, vamos, es que el cantante es un camaleón de las voces y te puede hacer, ya te digo, desde que es Rafael, que pone vos Rafael hasta... Vamos, que cierra los ojos y dices, joder. Se parece bastante. Lo digo yo y queda un poco mal. No, no, no queda mal, no queda mal en absoluto. Sí, pero es muy curioso que pasa de estar cantando M-Clan a estar cantando Escape o estar cantando, yo qué sé, en inglés a, yo qué sé, Maroon 5 y pone su timbre de voz. Sí, sí, sí. Eso tiene mucho mérito, es verdad, ¿eh? Eso tiene mucho mérito. Oye, en las bodas estas os habéis encontrado de todo, ¿no? Hombre. De todo, de todo, sí, sí, sí. Bueno, la gente ya llega un momento que está súper contenta, ¿no? Sobre todo en las que son ya a partir de la tarde, después de la comida o tal. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya te quieren coger el micro, déjame cantar una, tocar... Ah, claro, claro. Claro, es lo que tienen las versiones, ¿no? Que todo el mundo las conoce. Es como un karaoke en directo, es un karaoke en directo. Para que tener un poco barricadas hay que... No sé si el objetivo es llegar a tocar temas propios, como venís de otros grupos, no sé si en los grupos en los que estabais hacéis eso o también hacéis versiones. Pues ya hemos comentado más de uno o de alguna vez. Nos lo ha dicho mucha gente, sí. Que sí, nos animamos a hacer temas propios. Pero es algo que... O sea, la banda surgió no por decir vamos a hacer versiones para ganar dinero, para así decir, ¿no? Surgió como surgió. Pero como que estamos en ese rol y sería ya cambiar el camino, ¿no? A hacer temas propios. Bueno, pero más de una vez lo hemos comentado en plan... Sí. Oye, podemos meter entre canción y canción, yo que sé, entre tres versiones, pues meter una propia, a ver qué tal, ¿no? Sí, a ver cómo funciona. Sí, el tema de las canciones es que la gente se quede con los estribillos. En cuanto los empiezan a cantar es cuando van circulando por la población, vamos. Oye, el local. ¿El local? ¿Cómo os organizáis? El vídeo que vamos a ver luego como videoclip del final de la entrevista está grabado en el local. Ese local... Es el local de ensayo, sí. Es el local de ensayo que tenemos, sí, donde ensayamos. Y vamos, que en realidad no es de la banda todavía porque le teníamos entre Pablo y yo y el cantante. Y ahora vamos a cambiar a un local del propio de la banda. O sea, vais a dejar esa y vais a cambiar a otro. No, lo mantenemos también, tendremos dos aportes. Es que no caemos todos, tenemos que repartir ahí tareas porque estamos siempre pequeñitos, ¿sabes? Sí. Y seis tíos ahí, ¿sabes? Sí, es mucho. Está combinado. Es mucho. En el vídeo se ve que lo hacéis, está como la banda se coge como de lateral. Sí, como si fuera un gran angular, pero así, para poder caber todos. ¿Y a dónde os pasáis? A un local que tenemos al lado. Ensayamos varios grupos de Santoña, ensayamos todos en la misma nave, el matadero le llamamos. Y ahí vive un local que se queda vacío y ensayaremos ahí, ¿sabes? Ah, fenomenal. Para poder repartir, pero al final tenemos más cosas. Y vamos a organizar los ensayos, porque has comentado antes que vives en Bilbao, ¿no? Yo vivo en Bilbao. Bueno, el bajista ahora vive en Madrid. Iñaki el guitarrista está saliendo en Pamplona. Ensayamos fines de semana y como podemos, es difícil. Madre mía. Pero bueno, nos apañamos más o menos bien, sí, sí, sí. De todas formas, cuando se coge una canción, ya sabiendo, teniendo el repertorio, cada uno puede ensayar en su casa. Claro, te lo vas a escuchar en tu casa, eso es. Claro, y en el caso de que metáis alguna canción nueva, no es como una canción que hagáis vosotros, que tenéis que quedar todos juntos. Claro. Cada uno en su casa, se puede estudiar su parte y... Eso es, es más fácil. Es más fácil. Sí que es verdad que necesitamos juntarnos entre todos para que suene entre todos bien. Pero bueno, es mucho más fácil, está claro, que una canción propia. Para ese día 25, ¿cuánto vais a ensayar? Pues todo lo que podemos. Pero es difícil, ¿sabes? Llevamos ensayando ya unos fines de semana y nada, pues nos queda este último fin de semana y ya es la semana que viene. Y ya tenemos más o menos el repertorio fijado y bueno, ensayamos del tirón lo que podemos. Por ahí media hora y media, lo tocas dos veces seguidas y... ¿Dónde está el escenario? En la plaza de San Antonio. Es la plaza principal de San Antonio. Que es donde la ponen siempre, ¿no? Sí, ponen una carpa y demás y ahí tocamos, sí. Sí, vale, fenomenal. Fenomenal, bueno, bueno. ¿Y vais a salir disfrazados este año? Porque ha habido algún año que habéis salido disfrazados. Ese año pasado salimos yo de Plátano, Alberto de Jeque, otro de Caperucita. Yo creo que siendo de San Antonio, en Carnaval hay que disfrazarse. Hay que disfrazarse. Lo que pasa es que como vamos a grabar un vídeo promocional, ¿sabes? Igual esta vez, no sé, salimos vestidos de normal, por así decir, ¿sabes? Para que quede para después, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, lo tenemos ahí, estamos mirándolo todavía. Todavía quedan unos días y todavía las cosas pueden... Sí, 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 el último día puede cambiar la cosa, está claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho, estamos pensando a ver qué tipo de vestimenta podemos llevar todos para la banda. Como estamos haciendo cambios este año ya, profesionalizándola. Sí. Pues, a ver... Porque cada uno tiene un estilo, claro, cada uno tiene un estilo de vestir y de vivir y de todo. Sí, luego las canciones también tienen cada uno su estilo. Como no haces un solo grupo, tampoco te puedes caracterizar. Claro, claro. Empieza muy light y luego al final acaba muy rock. Entonces, ¿cómo te vistes? ¿De tipo rock o de tipo más playero? No sé. Ya. Lo tenemos que ver, es difícil. Hombre, también podéis, cada uno podéis ir pasando por los diferentes estilos, ¿no? No, pero hacer cambios de vestuario ya igual es demasiado. Lo refiero, soy seis y cada uno... Sí, más o menos esa idea, sin ser esa idea, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero soy seis y cada uno en un estilo, ¿no? El que más se acerque. Sí, puede ser. Y tenéis su... ¿Uno delbis? Yo dije, está Rista Amaral, ¿no? Carbo. Además del concierto del sábado de carnaval en Santoña, ¿tenéis ya más fechas cerradas? Estamos cerrando ahora todo, sí, sí, sí. Para marzo inauguraremos el primer local que ha dicho Alberto, el nivel 10, que va a ser de nueva apertura. Y en Semana Santa tenemos algo ya cerrado, luego bodas que nos han ido contactando y para verano ya tenemos en pueblos grandes ya tres o cuatro cerrados, así que poco a poco. Pero no podemos todavía decir nada, ¿sabes? Sí, se están cerrando pero todavía no tenéis ni la fecha concreta ni... Eso es. ¿Las formas de contacto con la banda, redes sociales o...? Redes sociales, el email que es todobuenroyasoban.com y bueno, está todo en el Facebook, en el Instagram, está todo. Están en todas, claro. Eso es. Bueno, pues fenomenal. Bueno, la canción que vamos a escuchar hoy es de... ¿Tú porque ya te has casado? De Meklán, yo ya me he casado, ya no podemos organizar bodas, pero bueno, podemos contratarles para otra cosa, no tiene por qué ser. Eso sí, eso sí, eso sí. Una fiesta, una fiesta, una fiesta, es verdad. La canción que vamos a escuchar hoy es de Meklán, el famoso Carolina. ¿Por qué Meklán, por ejemplo? ¿Qué os gusta de ellos o...? Es un grupazo. Sí. Es un grupazo que yo creo que no se ha valorado del todo a nivel nacional, ¿sabes? Es un grupo muy, muy, muy bueno que yo creo que para mí es la mejor voz de todos los tiempos a nivel nacional y mucha gente lo dice, lo que pasa es que no es tan comercial como para sonar tanto en radio, sonó mucho Carolina o Llamando a la Tierra, o sea, canciones así, pero no es... Carolina fue un bombazo. Enrique Iglesias, ¿sabes? Sí, sí. Carolina, claro, no, o sea que es que claro, no tienen detrás el equipo que tiene Enrique Iglesias. Todo el marketing, pero como grupo es un grupo increíble y nos gusta mucho. Sí, sí. Y bueno, que la voz es que le va al pelo. Sí, le va muy bien, ahora lo veréis, pero le va muy bien a Fran la voz. Bueno, hacemos cuatro canciones de Meklán en el repertorio, no solo Carolina. ¿Y este año no nueva? Este año no nueva, eso es. Ah, fenomenal. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar a los espectadores con vuestra versión de Carolina. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado hoy, que paséis buen concierto junto a los mojinos escocíos y disfrutéis de los carnavales. A Elsa la vemos aquí el próximo martes. Así es. Muchísimas gracias, una semana más, Elsa. Les dejamos con este Carolina y les esperamos a la vuelta. La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene donde dormir. Después se me dejé a mi cama y eso es mucho para mí. Y esta va a ser mi ruina, pequeña Carolina, vete, por favor. Carolina, vete, por favor. No te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, vete, por favor. Al final te bendecen con él No queda en la ciudad de esquina Tras la que yo me pueda esconder Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Junta a azúcar al final Y el diablo está en mi vida Pequeña Carolina Vete por favor Carolina Trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina Trátame bien Al final te tendré que comer Y ya que aporta la guitarra No te rías de mí No me arranques la piel Trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Carolina Trátame bien O al final te tendré que comer Carolina, trátame bien No te ridas en mí, no me arranques la piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer Mi dulce, niña, Carolina No te ridas en mí, no me arranques la piel